pasada, pero esta vez con ejemplos más detallados para que lo entendamos mejor y no se le olvide nunca jamás en la vida y después se van a volver locos viendo cambios físicos y químicos en su casa, en la calle, cuando puedan salir, en la tele, donde sea. Así que vamos a partir. Y bueno, ahora para que despierten un poco, ¿qué pueden ver en esta imagen que tengo acá? Átomos. Átomos, ¿qué más? En esa sombrita que sale ahí como celeste, yo veo como la forma de un ADN. ¡Guau! Buena observación. Partículas. Ya, muy bien, partículas, átomos, una sombrita que parece ADN. Y bueno, voy a apagar mi camarita un momento, para que no me consuma tanto internet. Y bueno, acá tenemos partículas, átomos y esta sombrita que parece ADN, no es ADN. Es la representación de la energía. Porque hoy día vamos a seguir viendo los cambios de la materia. Y para que la materia cambie, necesita energía. Así que pongan la fecha de hoy, que es martes 25 de mayo, y nuestro objetivo de hoy va a ser recordar los cambios físicos y químicos en la materia. Porque ya los vimos la semana pasada, pero ahora los vamos a recordar. Y a detallar de mejor manera. Y bueno, como habíamos visto la semana pasada, toda la materia está en permanente cambio. Y nada permanece invariable. ¿Profe? Dígame. ¿Qué pasó? ¿En cuánto tiempo más o menos va a estar este video en YouTube? La verdad, no sé. Yo supongo que hoy. Ah, ya para copiar las cosas después. Sí, aparte lo voy a subir al web para que tengan este material. Hecho con tanto amor. Bueno, recordemos que todo lo que nos rodea es materia, porque la materia tiene masa y ocupa un espacio, así que todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluso nosotros, somos materia. Por lo tanto, nosotros también estamos en permanente cambio y no permanecemos invariables. Solo que cambiamos de distinta manera comparado con otras cosas. Algunos de estos cambios ocurren de manera natural, como pueden ver en la imagen, ahí sale un mismo arbolito, pero en diferentes estaciones del año. Y sabemos que los arbolitos cambian a medida que pasan las estaciones. Y eso sería un cambio natural. Y otros pueden ser causados por nosotros las personas, como los incendios forestales. Y es que tenemos que saber que estos cambios pueden ser físicos o químicos, o ambos. Y ahora recordemos los cambios físicos. Miren, yo acá hice una maldad porque ya estamos en hora en que nos da hambre. Yo les puse un helado que se empieza a derretir. Ahí para que les dé un antojo. Y es que el helado que se derrite es la mejor representación para un cambio físico. Sí, me puse malvada hoy día. Lo siento. Y bueno, con este sol que tenemos ahora, este helado se nos empieza a derretir. Y se produce un cambio físico. Y es que los cambios físicos son transformaciones que van a alterar solo el aspecto de los objetos o de las personas. O, como habíamos dicho, de la materia en general. Pero nos va a cambiar la composición. Por ejemplo, el helado, si se derrite, va a seguir siendo helado. No se va a transformar en alguna otra cosa rara ni nada. Un cambio físico en la materia. Exacto. Es un cambio físico en la materia. Se va a derretir, va a seguir siendo helado, pero ha derretido. ¿Se entiende? Solo le va a cambiar la parte de afuera, pero la parte de adentro no le va a cambiar. Por decirlo así, la esencia no le va a cambiar. Va a seguir siendo helado. Y así con cualquier objeto que cambie físicamente. Ejemplos de cambios físicos que no habíamos visto la semana pasada. Por ejemplo, los cambios de estado. Yo la semana pasada escuché que los lecí con el vasito de agua, que se congela, que se descongela. Bueno, si ustedes se fijan acá, está el famoso vaso de agua. Lo podemos encontrar en forma sólida, como hielo, en forma líquida, como agua en el vasito, y en forma gaseosa, como vapor. Pero, mis niños y niñas, esto va a seguir siendo agua. Tanto en estado sólido, como en estado líquido, como en estado gaseoso. ¿Pueden decir también que la lluvia es un cambio físico en la materia? Sí, exactamente. La lluvia, de hecho, es parte del ciclo del agua. No sé si han escuchado hablar del ciclo del agua. ¿Se acuerdan del ciclo del agua? No, no, profe, no nos acordamos. Gracias. El ciclo del agua pasa por todos los estados de la materia. El agua pasa por diversos estados. Se forma la lluvia, ¿cierto? Luego eso se evapora con el calor. Se forman las nubes. Se hace mucho frío. O la lluvia se empieza a congelar y cae en forma de granizos o nieve. Y así sucesivamente. Otro ejemplo no tan conocido de cambio físico sería la dilatación térmica. Que es el aumento de longitud o volumen de una sustancia producto del calor. Acá en la imagen yo les puse una viga de hierro. Que si se fijan bien, en la primera parte aparece una especie de copo de nieve. Que representa que hay una baja temperatura. Y si se fijan bien, esta viga permanece intacta. No le pasa nada con el estrellito. Profe, dígame. En este caso, el metal, por ejemplo, o el hierro, cuando cambia temperatura, no cambia su estado físico. Cambia como la temperatura del material. Exacto. Pero si cambia su estado físico. Porque si te fijas bien, al aplicarle calor, esta viga se empieza a hinchar y se puede alargar. Pero va a seguir siendo la viga de hierro. Si te fijas bien. Lo único que cambia es el tamaño y el volumen. Y ese sería otro cambio físico. Que un objeto, gracias a la temperatura, aumente su volumen o su tamaño. Pero va a seguir siendo el mismo objeto de siempre. Otro cambio físico sería el cambio de forma. Que sería gracias a la aplicación de fuerza que puede provocar la deformación momentánea o permanente de un objeto. ¿Y qué sería la imagen que les puse acá? ¿Qué se imaginan que es esta? ¿O no se imaginan nada al ver esto? ¿Plastilina? ¿Plasticina? Sí, muy bien. Muchas gracias. Es plasticina. Ya supongo que todos acá hemos jugado con plasticina alguna vez en la vida. Y bueno, es que esto lo podemos deformar, le podemos usar la forma que nosotros queramos. Incluso lo podemos mezclar con otro. Y aquí estaríamos aplicando nosotros un cambio de forma. También cuando arrugamos un papel, estaríamos aplicando un cambio de forma. ¿Qué más se les ocurre como cambio de forma? ¿Algún material? La mantequilla. ¿Cómo la mantequilla? A ver, explique su ejemplo. ¿Y con el calor se va derritiendo? Ya, pero eso sería por el calor. Ahora estamos hablando de una aplicación de fuerza que va a deformar. ¿La greda? Sí, la greda también. La porcelana en frío. La porcelana en frío también. También cuando nosotros apretamos una almohada. De esas almohadas súper tecnológicas que se pueden deformar. También aplica como ejemplo. ¿Qué más? ¿Esta pelotita al limán que se ocupa para jugar? Sí, también. Esas se deforman cuando uno la apretan mucho. Y bueno. ¿Qué pelotas antiestrés? La pelotita antiestrés que se... La arena mágica. También la arena mágica. Muy bien. Que se va a ir deformando a medida que nosotros le apliquemos fuerzas. Bueno. Y ahora que ya tenemos claro los cambios físicos, vamos a ver los cambios químicos. Y acá, en esta imagen tan bonita que le puse acá, podemos ver un fósforo encendido. Y es que ese sería un principal ejemplo de cambio químico. Pero ahora veamos qué rayos es un cambio químico. Y es que son las transformaciones que se producen en la composición. Ya son cambios que se producen por dentro del objeto. Y en las propiedades de una o varias sustancias, a partir de lo cual se generan otras distintas. Ya estamos adentro del objeto, por lo tanto, empiezan a cambiar su esencia, sus partículas por dentro. Ya no es solo un cambio por fuera. Ya es un cambio más profundo. Y es que tenemos como principal ejemplo la combustión. Ahí ustedes pueden ver ahí el fuego. Tenemos también la descomposición, como pueden ver acá. Tenemos el ejemplo de la manzana, que a medida que pasa el tiempo, empieza a descomponerse. ¿Se puede decir esto como el queso? Porque el queso se descompone y se convierte en queso. ¿Se puede llegar a considerar un cambio químico? Sí, es un cambio químico, porque la leche la tienen que someter a ciertos procesos para transformarlo en queso, y aparte le agregan otras sustancias para que pueda solidificarse y transformarse en queso. Así que también sería un cambio químico. También tenemos la fermentación, que es cuando se le aplica a ciertos alimentos, algunas bacterias, algunos hongos, para que puedan fermentar y cambiar su composición. Por ejemplo, cuando hacemos pancito. También el ejemplo que me dieron ustedes la semana pasada de oxidación, es un cambio químico muy evidente, y que al mismo tiempo es un cambio físico, porque si ustedes se fijan acá, nosotros identificamos la oxidación por el color, por esta textura que le salen a las cosas de hierro, por lo general a los metales. Entonces nosotros sabemos que este material está oxidado por su apariencia, pero al mismo tiempo es un cambio químico que empieza por dentro del objeto y luego se hace ver, hace un cambio físico. Y también tenemos a la famosa fotosíntesis, que también sería un proceso químico. Yo sé que ustedes han estudiado la fotosíntesis, pero no sé si se acuerdan. Sí, profe. ¿Y se acuerdan? Sí, un poco. Un poquito. Y ahora les hago el recordatorio. El pequeño recordatorio. Y es que las raíces van a tomar agua del suelo, agua y nutrientes, los van a llevar desde el tallo hasta otros lugares de la planta, llegando hasta las hojas, y las hojas van a absorber dióxido de carbono. Y dentro de la planta se va a formar una reacción química que transforma todos estos elementos en glucosa para la planta y en oxígeno. Entonces, la fotosíntesis, más que un cambio químico, es todo un proceso químico que lleva a la planta a transformar el dióxido de carbono en oxígeno y los nutrientes en glucosa. Y bueno, antes de completar esta tablita que tenemos acá, quiero que recordemos los cambios reversibles y irreversibles. Pero primero les voy a poner las imágenes. Por ejemplo, este cambio, independiente de si es un cambio físico o químico, que ustedes pueden ver acá del agua, ¿sería un cambio reversible o irreversible? Irreversible. Reversible, algunos. Reversible, sorry, me confundí. Ah, ya. Ya me estaba asustando, ya. Ya. No, más. Me han dicho reversible hasta ahora. ¿Y qué significa que sea reversible? Puede llegar a ese estado original. Muy bien. Reversible significa que puede volver a su estado original. Por lo tanto, irreversible va a ser aquel cambio que no pueda volver a su estado original. ¿Ya? Por lo general se sabe que los cambios físicos pueden ser reversibles. Mientras que los cambios químicos, que ya sabemos que cambian los componentes de las cosas y que cambia, por lo tanto, sus propiedades, suelen ser cambios irreversibles. irreversibles. Entonces, ahora que ya sabemos esto, vamos a ir completando la tablita. acá les puse algunos cambios cotidianos que podemos ver a cualquier hora del día en cualquier casa de Chile. y ¿Profesora? Dígame. ¿Esa estaría para la casa? No, la vamos a hacer ahora. Y si es que ahora no tiene para anotar por alguna casualidad de la vida, no se preocupe porque yo, terminando la clase, voy a subir este PowerPoint a WebClass para que ustedes lo puedan revisar con calma, puedan ver todas las imágenes con toda la calma del mundo y hacer esta tabla en caso de que ahora no la pueda hacer. Ya, gracias, profesor. Ya. Entonces, primer cambio cotidiano. Tenemos la mezcla de agua con azúcar. Primero que nada, antes que todo, sería un cambio reversible o irreversible. ¿Qué creen ustedes? Reversible. ¿Reversible? Irreversible. Irreversible, me dicen por acá. Voy a ir escribiendo. ¿Reversible, profe? Me lo pueden escribir por el chat porque igual entre las dos palabras igual se confunde. Está deshabilitado el chat. Ah, pucha, ya no importa. Entonces, dígame nomás. Algunos me han dicho irreversible, irreversible. Es que, profe, de hecho, antes de que ya ahora ustedes estábamos viendo los cambios, así como la vaporización, la condensación, y entre esas, sí se puede, el agua con el azúcar, sí se puede separar. Ya. Chiquillos me avisan por interno que ahora sí pueden ocupar el chat. Es lo mismo que el té. Ya. Primero veamos. Antes de que fuera reversible o irreversible, va a ser un cambio físico o químico. 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 Ya. Muy bien. Recién me estaban diciendo. Ya. Entonces, por lo tanto, si es un cambio químico, puede ser reversible o irreversible. Irreversible, profesor. Ya. Yo estoy anotando nomás. De ahí vamos a ver si está bien o mal. Yo opino igual que el tomás, yo creo que es reversible. ¿Reversible? Yo creo que es irreversible. Ya. Reversible. Ya. Podemos comprobarlo igual. Bueno. Si dijimos que es irreversible, pero igual podemos ocupar nuestra imaginación. ¿Habría alguna forma de volver esto a su estado original? con la máquina que se ocupa para separar el aceite y el agua. ¿Podría ser? ¿Podría no ser? A ver, ocupemos más. No, porque recuerda que esa máquina Víctor es para dos conjuntos líquidos, pero que sean distintos. Exacto. Y el agua con azúcar es uno nomás, pues simplemente está mezclado. Evaporando el agua no mejor. No, pues ahí también se va el agua. No, pero igual puede ser separado. Pero sí se separa. Sí se separa. Claro. Acuérdense, ustedes me dijeron que había, ustedes me contaron la semana pasada que habían visto los tipos de mezclas. Y como vienen los tipos de mezclas, traten de recordar si se pueden separar este tipo de mezclas o no se puede separar. Profe, creo que calentando el agua también se puede y así se elimina el azúcar. Claro. Habría que experimentar. Pero yo voy a poner acá. Evaporando el agua, profe. No sé si ustedes se acuerdan que cuando vieron separación de mezclas les nombraron un proceso que se llama decantación. o creo que no. Sí, profe, pero eso se hace como con la esquina, tipo, es con el como con el colador. Ah, ya. Sí, creo que eso es. Bueno, hay un proceso que en este momento se me fue el nombre, se me escapó, no sé dónde quedó, pero hay un proceso en que uno puede evaporar el agua, pero para que ese vapor de agua no se pierda, ponen una placa encima de donde va a pasar el vapor y esta placa está totalmente fría, está a una temperatura muy baja, por lo tanto el vapor al llegar a esta placa empieza a transformarse en agua y caen las gotitas de agua y esta plaquita está como inclinada para que las gotitas de agua caigan a otro recipiente. ¿Esa no era la destilación? Eso, muy bien, muchas gracias. Esa es la destilación y por lo general se ocupa para separar a los sólidos de los líquidos. En este caso funcionaría para separar esta mezcla de agua con azúcar. ¿Se va entendiendo un poco? Sí, profe. O sea, en conclusión, este sería un cambio químico porque estamos mezclando dos elementos, dos sustancias, pero al final es un cambio reversible porque podemos separar esta mezcla de alguna manera. Bye. Profe, dígame, yendo al siguiente, es un cambio reversible. La siguiente pregunta. Sí. Porque simplemente uno lo vuelve a congelar y le... Se me adelantó, pero bien. Ya, sigamos con el hielo. Me dicen por interno que sería un cambio reversible. Es un cambio del agua. Exacto, es un cambio del agua. Pero este cambio reversible sería físico o químico? Físico. Físico. Muy bien. Porque su partícula sigue siendo igual, todo por dentro, pero simplemente cambia físicamente. Por favor. lo mismo cuando se va por el agua. No me veo, pero estoy aplaudiendo. Chiquillo, tuve que apagar mi cámara porque tengo problemas de internet y cuando la aprendo se me empieza a cortar. Entonces, la idea es que no se corte en la clase. Dígame. Es lo mismo cuando se va por el agua. Exacto, solo que acá no lo mezclamos con nada. simplemente es agua. Y la forma de volver a su estado original, ¿cómo sería? Congelando esa agua. Congelándola de nuevo. Ya, muy bien. Congelando el agua de nuevo. Ya. Siguiente. Tenemos el papel que arrugamos. tomamos una hoja de papel y arrugamos. Reversible, profe, se plancha. No, si planchamos el papel se puede quemar. Y ahí sería ¿qué cambio si se quema el papel? Se quema el químico. Claro, si se quema es un cambio químico. Por lo tanto, sería un cambio irreversible. Ya. Entonces, ya me dijeron que es un cambio reversible. ¿Sería físico o químico? Físico. Cambio físico. ¿Y habría alguna forma de volver a su estado original? que no sea plancharlo porque se puede quemar y ahí ya no serviría. Original, original no sé porque si tú lo vuelves a estirar queda arrugado. No va a ser 100% igual. pero igual puede volver a ser un papel estirado. Con una máquina que se llama recuperado. Sí, también. Pero para que no nos compliquemos la vida estirando el papel aunque no nos quede perfecto como antes este puede ser puede volver a ser un papel estirado. Ahora, siguiente. Hasta ahora tenemos puro cambio reversible. Profe, dígame. Pero si se plancha no tan fuerte igual se puede llegar a estirar es lo mismo cuando se moja una hoja. Ah, claro. Se plancha un poquitito. Sí, pero ahora necesitamos soluciones simples. Ya. Ahora, el agua que se evapora. Irreversible. Irreversible. ¿Estás seguro? Reversible. 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 Es lo mismo que un ejercicio anterior del hielo que se arriesga. Es como el primero. Y de hecho es como el primero pero al revés. Aquí tendríamos un cambio reversible porque recordemos que esta agua acá en ningún momento nos dice que estaba mezclado con otra sustancia. Simplemente nos dice que es agua que se evapora. Agua pura que se evapora. Por lo tanto ¿sería un cambio físico o químico? Químico. Físico. ¿Un cambio físico profe? No vamos a tener que devolver la diapositiva porque es la primera el primer ejemplo de cambio físico que puse de los estados de la materia. Ya tenemos que es un cambio físico y la forma de volver a su estado original ¿cuál sería? ¿la destilación? Sí puede ser la destilación o esperar a que llueva también es un ejemplo bastante general Sí pero profe es agua pura pero la lluvia de hecho ya lo mismo con el profe Carlos si uno pone un vaso el agua lleno limpia es sucia Exacto Pero sigue siendo agua Claro va a seguir siendo agua Entonces como solución simple para que no nos volvamos locos le voy a poner acá el proceso de destilación Ya Otro más sacarle la punta al lápiz ¿sería un cambio reversible o irreversible? Irreversible No Lo puedo sacar de nuevo punta Claro pero ¿qué le va a pasar al lápiz? Iba a sentir algo Pero esa punta ya es irreversible Si la pegamos sabe tocar con la presión Qué buen ejemplo Dígame Yo al decir que era como 50 y 50 Ya Para resolver este tipo de hacer hijos como sacarle la punta al lápiz Piensen ustedes ¿qué le está pasando al lápiz cuando uno le saca punta? Biológicamente hablando Es un cambio Un cambio físico Claro Es un cambio físico Porque estoy siendo una mina Claro El lápiz está perdiendo masa de alguna manera Pero ¿qué le pasa al lápiz? ¿Se va a transformar en otra cosa si pierde masa? Se va achicando Va a ser más pequeño Simplemente se va a ser más pequeño como me dicen ustedes Se va a ir achicando Sigue siendo un lápiz Exactamente Va a seguir siendo un lápiz solo que más pequeño Y Pucha me hicieron recortar algo súper triste Hace poco me regalaron lápices de colores Como dato free yo también soy buena dibujante Algún día les voy a mostrar mis dibujos Y bueno me regalaron lápices de colores de calidad y me venían unos malos le he sacado punta como no sé cuántas veces y se me rompe la punta y está súper chico comparado con los otros lápices Eso es muy frustrante Es horrible y más encima es el lápiz que más ocupo entonces se me va se me va a ir el lápiz A mí pero bueno Me pasa tiempo Ya dijimos que es un cambio Ah no Es un cambio físico me dijeron porque al lápiz no le va a pasar nada va a seguir siendo lápiz no le va a pasar nada Pero este va a ser un cambio reversible o irreversible Podemos devolverle Podemos devolverle Se puede pero se va a volver a romper por la presión Con un apoyo el lápiz se va a volver a romper Yo creo que no se puede devolver porque tú cuando le sacas punta como ya dicen se hace más pequeño Claro Va perdiendo masa Dígame No sé si Profe no sé si es es reversible porque si uno le saca punta No puede ser se me cortó Es lo de la mina de la mina no del lápiz Ah ya Bueno chiquillos para sacarlos de la duda y porque se nos está agotando el tiempo Es un cambio irreversible ¿Saben por qué? Porque en este caso a medida que vayamos sacándole punta al lápiz no tenemos cómo volver cómo devolver todo eso que le sacamos al lápiz En cuestión de lápiz es irreversible porque está chica y uno no lo puede acoplar Claro con toda esa punta que le sacó no se la puede devolver de alguna manera para que el lápiz pueda volver a crecer ¿Se entiende la idea? Sí Y nos quedan estos últimos dos ejemplos Tenemos el digerir alimentos Irreversible a no ser de que vomites No ¿Cómo va? Aunque usted vomite va a seguir siendo un cambio irreversible porque ya la comida pasó por cierto proceso que no va a ser comida de nuevo Profe Irreversible Ya Sí Ustedes tienen razón Es un cambio irreversible Profe Independiente si uno vomita o no porque ya el vómito ya es Pucha qué buena hora para hablar de esto perdón si alguien está comiendo pero es que eso ya es un proceso ya la comida pasó por un proceso y no va a volver a ser la comida de antes Dígame No sé Y de hecho meter la tona con la de alado sería un cambio físico porque sigue siendo comida ¿Cómo? ¿Cuando digiere alimento? Sí porque sigue siendo comida Cuando digiere alimento Cuando digiere alimento ¿Qué dice el público? No sé profe porque cuando uno come se hace como esa bolita como esa masa Sí se hace el bolo alimento Pero sigue con todas las propiedades que tiene el alimento entonces yo creo que es físico Ya Vamos a hacer un pequeño repaso del sistema digestivo Vamos a hacer un pequeño repaso Vamos a hacer un pequeño repaso del sistema digestivo muy cortito porque nos quedan cinco minutos Bueno, cuatro Bueno, chiquillos ustedes me estaban diciendo cuando uno mastica el alimento se transforma en el bolo alimenticio luego uno traga este bolo alimenticio llega al estómago y en el estómago se mezcla con jugos gástricos y luego se va ya este bolo alimenticio se transforma en un quimo luego este quimo se va al intestino delgado se mezcla con otros líquidos se transforma en quilo y bueno ahí se absorben los nutrientes y luego se eliminan los desechos a grandes rasgos no es que yo me esté comiendo una manzana y en mi estómago se vuelva a formar la manzana ¿se entiende? Profe me explotó la cabeza y no sabía cómo esa era la idea me explotara la cabeza bueno para no perder más tiempo les comunico que este es un cambio químico ¿por qué es un cambio químico? porque a medida que avanza el alimento o el polo alimenticio a través de nuestro sistema digestivo se va mezclando con otras sustancias y va cambiando su composición y este alimento al final se transforma en los nutrientes que absorbemos nosotros y en los desechos que eliminamos entonces cambia toda su composición con todas las sustancias que se van mezclando dentro de nuestro cuerpo y no se puede volver a de ninguna manera se puede volver al estado original no hay forma una vez que tragamos la comida no hay forma si alguien dijera que si se puede sería muy turbio no prefiero que no aparte estamos en una hora en que la gente le da hambre se alimenta y no quiero quitarle el apetito a ninguna persona y último claro que eso oxida o lo dejamos para la próxima clase porque igual este caso es bastante particular es que este caso es bastante particular pero bueno les voy a dar la respuesta para que puedan dormir esta noche y lo vamos a seguir discutiendo la próxima semana para que podamos quedar bien claros con este tema de la oxidación que es un poco complejo y se podrá volver en su estado original esto lo vamos a discutir la próxima semana con coca cola profe claro o sea depende del estado de oxidación del objeto como les dije la semana pasada porque si es poquito uno como dijo su compañero lo puede sumergir en coca cola y ya queda como nuevo pero en otras ocasiones en que ya tengo más óxido que clavo ahí no se podría recuperar no podría volver a su estado original entonces lo vamos a seguir discutiendo la próxima semana dígame la última la coca cola es bueno para todo no puedo decir lo mismo acá una adicta la coca cola no puedo defender a la coca cola sabiendo de que está hecha ni para todos es muy mala pero es rica sí lamentablemente es muy adictiva bueno chicos y chicas espero que les haya gustado la clase ya llegamos al final de esta la próxima clase vamos a seguir con no con este mismo tema pero sí con temas parecidos a los cambios físicos y químicos espero que hayan entendido la diferencia ahora sí y eso más que nada que estén súper bien cuídense y espero verlos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal profe dígame de esta misma